Perfecto. Listo, buenos días nuevamente para todos. Les agradecemos mucho su puntualidad y asistencia. Mi nombre es Paola Ruge, yo soy la directora técnica de Acoplásticos. Voy a hacer una breve introducción antes de dar inicio al web. Bueno, muchos de ustedes nos conocen, sin embargo, para aquellos que no nos conozcan, nosotros somos la asociación que representa diferentes empresas de las cadenas productivas químicas que incluyen principalmente la industria del plástico, pero también la industria del caucho, de pinturas y tintas, de fibras, de materiales compuestos y recientemente de impresión 3D. Tenemos una serie de capítulos sectoriales, ACO Pinturas, ACO Couches, ACO 3D y ALMACO. Desde la asociación tenemos una serie de iniciativas o de temáticas de trabajo, son las que presentamos acá en los ejes del plan estratégico. Una de ellas es la formación, tecnología e innovación. Aquí tenemos partners como el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, del cual somos socios fundadores y generamos espacios de conocimiento para los sectores que representamos. Puntualmente voy a hacer una breve presentación sobre ACO Couches, que es nuestro capítulo sectorial de la industria del caucho. Nosotros, como les decíamos, pues representamos a la industria del caucho en nuestro país. Nosotros agrupamos, representamos y trabajamos por impulsar el desarrollo, la competitividad, consolidación y posicionamiento de este sector y fomentamos acciones para promover la sostenibilidad y la formalidad en la industria del caucho. Trabajamos en torno a seis ejes, principalmente, impulsar el crecimiento de la industria formal, desarrollo sostenible y competitividad, representar los intereses de la industria del caucho a través de la vocería, por supuesto, gremial ante gobierno, construcción o participación en la construcción de política pública y negociaciones comerciales internacionales. Brindamos apoyo técnico en materia regulatoria a través de la participación en diferentes espacios, principalmente, en comités técnicos del ICONTEC. Somos los presidentes del Comité 90 de Manufacturas de Caucho del ICONTEC. Fomentamos espacios de relacionamiento comercial en diferentes eventos estratégicos. Promovemos la investigación y el desarrollo, principalmente, con el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Y nuestro objetivo es ser referente colombiano para las empresas, instituciones y consumidores del caucho en nuestro país. Entonces, ya este espacio es para hablar sobre los neumáticos y su uso según los principios de economía circular. Aquí algunas recomendaciones para un correcto desarrollo del webinar. Los micrófonos y las cámaras van a estar cerrados durante todo el espacio. Les recomendamos escribir cualquier duda que se tenga a través del chat para poder abrir el espacio de resolución a las preguntas al final. Si quieren intervenir, pueden levantar la mano y nosotros les damos acceso o les damos autorización para abrir micrófono y abrir cable. Nuestra conferencista del día de hoy es Marianela Hernández Santana. Ella es ingeniera de materiales de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con doctorado en ciencias químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en implantar una economía circular utilizando polímeros naturales y sintéticos, favoreciendo su sostenibilidad, aumentando su vida útil a través de la autorreparación y minimizando la generación de residuos. Ella actualmente se desempeña como científico titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid en España. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar hoy. Marianela nos va a dar la profundización del contenido al inicio de su charla. Y a todos los asistentes les agradecemos mucho por su participación. Nosotros vamos a grabar este espacio y posteriormente lo compartiremos a través de nuestro canal de YouTube en Acoplásticos. A todos los asistentes y, por supuesto, a Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación al webinar y a Leida también del equipo de Acoplásticos por la gestión de este espacio. Le doy paso ahora a Edgar, que es del equipo del Instituto, que nos va a dar una breve introducción. Listo, perfecto. Muchas gracias, Paola. Hola. A continuación voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando la estén viendo? Sí, la vemos. Listo, perfecto. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es Edgar Cano. Yo soy investigador en el área de materiales del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Nosotros somos un centro de investigación que viene trabajando desde hace más de 30 años con un propósito que es convertir el conocimiento en lo que es en las áreas de polímeros, tanto de plásticos como de caucho, en riqueza. Nosotros contamos principalmente con cinco servicios en los cuales se encuentran investigación, laboratorio, capacitación, consultoría y redes de conocimientos. Este último servicio se enfoca principalmente en conectar con diferentes entidades y empresas para el fortalecimiento de los diferentes sectores, tanto de la industria plástica como la industria del caucho. Dentro de una de estas redes que se van generando, tenemos actualmente el desarrollo de un clúster, que es el clúster del caucho, en el cual buscamos generar capacidades y fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología para propiciar la innovación y la sostenibilidad en todos los temas relacionados con la industria del caucho. Algo bastante importante, tanto dentro del contexto colombiano como el contexto internacional y algo que estoy seguro que durante la charla de hoy con Marianela nos va a aportar en uno de los productos, digamos, más importantes dentro de la industria del caucho, que son los neumáticos. Entonces, a todos les doy la bienvenida, espero que disfruten bastante el webinar del día de hoy y ahora le doy paso a Marianela. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Paso a compartir mi pantalla entonces. A ver, ¿la ven ahora? La vemos, pero está... Creo que tiene dos pantallas, entonces tienes que hacerle switch a la otra pantalla para que podamos ver la presentación grande. Se ve con notas en este momento. Se ve con notas, a ver. Listo. Hay que cambiar de entrevista. Ahí ya te queda. Ahora sí. Listo, perfecto. Está perfecto. Gracias, María. Ahora sí. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, gracias, Paola, y gracias a Leida por la invitación a este webinar. Pues a Coplásticos, por supuesto, también muchas gracias. Y, bueno, como mencionó Paola, pues les voy a hablar un poquito de lo que son los neumáticos y su uso según los principios de economía circular. Brevemente comentarles que, bueno, soy, como mencionó Paola, soy ingeniera de materiales, egresada a la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, de Caracas, Venezuela, con un doctorado realizado en la Universidad Complutense de Madrid, aquí en España. Y, pues, tengo una experiencia trabajando en el sector del caucho de más de 20 años, ¿no? Bueno, comentar también que soy actualmente la directora de la Red Internacional de Tecnología del Caucho, que es uno de los comités que forma parte de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho, donde, pues, se agrupan todas lo que son las universidades, instituciones dedicadas a la investigación, básicamente, de Latinoamérica e Iberoamérica. Bien, pues, yo trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Ese es uno de los institutos que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, dedicado en exclusiva a lo que es la investigación en el campo de los polímeros. Y, particularmente, pues, yo pertenezco al grupo denominado Polymer Composite Group, donde, pues, nuestro objetivo fundamental es desarrollar nuevos materiales que sean atractivos desde el punto de vista comercial y que tengan un desempeño, unas propiedades mejoras. Contamos con una amplia experiencia en el procesamiento de polímeros, de materiales compuestos, de nanocompuestos. Trabajamos con polímeros de diferentes, digamos, diferentes matrices, diferente naturaleza, como son los elastómeros, los termoplásticos, termoestables y biomateriales, más recientemente. Y también tenemos amplia experiencia trabajando en el estado sólido, en forma de látex y con espumas. Dentro del campo de los elastómeros, que es lo que más nos compete en esta charla de hoy, llevamos a cabo diferentes líneas de investigación. Hemos trabajado muchísimo en el campo de elastómeros termoplásticos, TPOs y TPBs, desarrollado nanocompuestos de matriz elastomérica con cargas de diferente naturaleza, bien sean nanosilicatos, como las mumorrillonitas, por ejemplo, o nanopartículas de carbono, como los nanotubos, el grafeno. De hecho, somos uno de los primeros grupos que sintetizamos en el laboratorio láminas de grafeno y que las, digamos, añadimos a matrices de caucho. También más recientemente tenemos líneas de investigación en el campo de los elastómeros inteligentes, fundamentalmente actuadores y sensores, espumas elastoméricas, fundamentalmente trabajando con siliconas y con poliuretanos. Y la línea de investigación más reciente es la dedicada a elastómeros autorreparables y reciclables, que es una línea liderada por mí. Bien, entrando ya un poco en materia, pues entiendo que para todos los que están presentes en este webinar, no les será, digamos, conocerán o sabrán de la importancia que tienen los cauchos en la industria automotriz. Es un sinfín de aplicaciones las que se pueden, digamos, o de piezas que se pueden fabricar a partir de diferentes cauchos, no solamente uno, sino que hay una variedad de cauchos para una variedad grandísima de aplicaciones dentro de lo que es la industria automotriz. Por mencionar algunos, pues, obviamente, todo lo que sea mangueras, empacaduras, sellos, que estén en contacto con fluidos, que necesiten estar no solamente en contacto con fluidos, sino también con temperaturas, pues necesitan cauchos que tengan esas propiedades, como puede ser el caucho nitrilo, los florelastómeros, las fluorosilconas. También todo lo que es el sistema eléctrico, pues, en ese caso utilizamos los cauchos más utilizados, son el caucho nitrilo o el EPDM, todo lo que es la parte interna, digamos, del vehículo, asientos, pantallas, ese tipo de cosas, pues, se pueden hacer de poliuretanos, de EPDM, de siliconas, todo lo que sea piezas que estén en contacto con metales, son recubiertas de caucho, todo lo que son mangueras para el sistema de aire acondicionado y ventilación, los recubrimientos ya externos y, bueno, por supuesto, los neumáticos, que son, pues, una pieza de ingeniería de extraordinaria complejidad. Y, efectivamente, si sacamos una cuenta bastante rápida, veremos que, pues, el peso que abarcan todas estas diferentes piezas dentro de un vehículo son equivalentes al peso que tienen los neumáticos por sí solos. De ahí la importancia de, pues, de los neumáticos en el campo de la automoción y, pues, del campo de los elastómeros en general. Pues, como les decía, pues, los neumáticos son una pieza extraordinaria desde el punto de vista ingenieril y eso proviene de que tienen una complejidad extrema puesto que son fabricados a partir de diversos materiales, ¿no? También dependiendo de la aplicación del neumático, si es un neumático para un vehículo de pasajeros o es para un avión o es para un camión, pues, la composición del neumático va a variar, ¿no? Tenemos una parte que es el caucho como tal, como materia prima, tenemos una cantidad de aditivos que se le añaden, tenemos cargas que, por lo general, pues, la carga por excelencia es el negro de carbono, tenemos unas mallas textiles y unos componentes de acero. De ahí que, pues, la complejidad de esta pieza es más que evidente, ¿no? Solemos clasificar de forma muy rápida y, pues, normalmente cuando son neumáticos de pasajeros se utiliza más cauchos sintéticos que caucho natural, mientras que en los cauchos para camión se utiliza más caucho natural. Pero, bueno, para que nuestro neumático o cualquier material de caucho logre tener esas buenas propiedades elásticas, probablemente ya todos lo saben, pues, necesitamos pasar a través de un proceso de vulcanización. Partimos de un material virgen, un material que es capaz de deformarse de forma plástica, aplicamos presión y temperatura más, pues, la cantidad de aditivos que hacen que se forme una red entrecruzada a través de diferentes puntos de enlace. Ese material vulcanizado va a tener unas propiedades verdaderamente elásticas, en el sentido de que al deformarlo y cesar la fuerza que hemos aplicado, él es capaz de recuperar su posición o su estadio inicial. Si lo recuperamos en la totalidad, pues, podemos decir que el material, que nuestro material es 100% elástico. ¿Qué es lo que sucede? Que, pues, a priori, esa red entrecruzada que tenemos, que se forma en nuestro material, hace que el material sea, digamos, que los enlaces que se forman son irreversibles, con lo cual, pues, es una diferencia notoria frente a un material termoplástico, por ejemplo, porque, pues, el material termoplástico lo podemos fundir, lo podemos reprocesar. Mientras que, a priori, en teoría, pues, nuestra red entrecruzada, que está formada en el caucho vulcanizado, es irreversible. Eso lo que hace es que, pues, que la cantidad de desechos que se generan en la industria del caucho a partir de piezas vulcanizadas es importante. Y dentro de esta corriente de desechos, por supuesto que los neumáticos son los que, digamos, llevan la batuta. Entonces, pues, una manera de abordar este problema de los desechos es tratar de implementar conceptos de economía circular en lo que es el sector de neumáticos. Así, pues, hemos pasado de un modelo hace unos años, en el cual era un modelo de economía totalmente lineal, en el cual simplemente tomábamos las materias primas, fabricábamos una pieza y luego la desechábamos. De ahí pasamos a un modelo llamado probablemente el modelo de economía circular incipiente que consideraba tres de las estrategias de las R, que eran reducir, reusar y reciclar. Y ya hoy por hoy, pues, hemos ampliado ese concepto llegando a un modelo verdaderamente circular en el que se incluyen siete estrategias, que son recuperar, renovar, rediseñar, reparar, reusar o reutilizar, reciclar y reducir. Lo que yo quiero con este webinar es darles un poco de, pues, comentarles a algunos de las limitaciones que tiene la implementación de cada una de estas estrategias R en el mundo de los neumáticos que se está llevando a cabo desde el punto de vista de las empresas y también desde el punto de vista científico. Empezamos entonces con la R de rediseñar. En este sentido, pues, ya muchísimas de las empresas de neumáticos están trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos y nuevos diseños. Si bien es cierto que se está haciendo mucho de esto, hay muchísimos diseños novedosos, realmente al día de hoy ninguno de ellos ha llegado a estar ya, digamos, en niveles de producción como lo que son los neumáticos convencionales. A manera de ejemplo, les puedo decir, pues, les puedo comentar de los neumáticos que son sin cámara interna, con lo cual son lo que se llaman los Airless Stars, sin aire. Neumáticos que tienen un recubrimiento interno, una capa interna que, si llegas a tener un pinchazo, te permite rodar un cierto determinado de kilómetros antes de que, digamos, que el neumático completamente se espiche, neumáticos que son autoinflables o incluso neumáticos que tienen sensores dentro de una de sus, digamos, en su interior, que permite detectar cuando la presión de aire en la cámara interna está por debajo de lo normal o inclusive cuando has tenido un pinchazo importante. Sin embargo, pues, esta estrategia de la economía circular también presenta ciertos desafíos. Primero que nada, no solamente debemos o se deben diseñar estos nuevos productos en fusión de sus prestaciones y su estética, sino también hay que considerar, pues, lo que son aspectos claves de lo que sería la gestión posterior de estos nuevos diseños. Tendrían que estar diseñados para ser fácilmente reparables, que se puedan adaptar a las necesidades del cliente y que puedan ser reutilizados en otros procesos productivos. Así pues, cuando estas consideraciones sean tomadas en cuenta por las empresas de neumáticos y que, pues, se consideren todos los otros eslabones de la cadena de la economía circular, pues, es cuando realmente el modelo se desarrollará de una forma más fácil. Luego tenemos la R de renovar. Como les comentaba, pues, en el sector de neumáticos de camión, el caucho natural es el caucho utilizado por excelencia. Este caucho probablemente muchos de ustedes, pues, lo conocen, han trabajado con él, pues, proviene de un árbol que se llama el Ebeas brasiliensis y, pues, en los últimos años ha surgido la necesidad de conseguir materiales equivalentes con propiedades funcionales y estructura equivalentes que puedan suplir las necesidades que hoy por hoy no se suplen con simplemente las plantaciones del caucho natural proveniente del Ebea. Entonces, pues, han surgido dos materiales atractivos, como son el diente de león ruso, el Russian Dandelion Natural Rubber, y el guayule. Si vemos en esta tabla, a nivel de estructura molecular, de, pues, contenido, propiedades que se consiguen, son relativamente bastante similares, son equivalentes, y realmente la gran diferencia ocurre es en las zonas donde se pueden cultivar. Normalmente el caucho natural proveniente del Ebea se cultiva en zonas tropicales muy cercanas al Ecuador, el proceso de crecimiento es bastante lento, podemos hablar de hasta siete años, y el caucho se extrae del tronco del arco. En cambio, en las otras dos alternativas, en el diente de león y el guayule, pues, las regiones donde se puede cultivar son diferentes, los procesos de crecimiento también, el Russian Dandelion puede crecer en cuestión de meses, mientras que el guayule, pues, puede ser alrededor de dos años, en comparación con los siete del caucho natural, y la otra gran diferencia es que estas últimas dos alternativas provienen de las raíces de la planta, no son unas plantas, y no es un árbol. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues, que al tener mayor disponibilidad en cuanto a regiones, las plantas fabricantes o las empresas fabricantes de neumáticos pueden intentar tener sus cultivos en regiones o en zonas mucho más cercanas a sus fábricas. Les comento algunas iniciativas, sobre todo en Europa, que es lo que más conozco. Esto es una iniciativa que tuvo un proyecto que tuvo la Universidad de Bajeningen, que viene de los Países Bajos, y en esta, gracias a este proyecto, ellos, pues, lograron fabricar un prototipo de neumático para bicicletas. Y, en términos de propiedades, pues, todos los resultados daban entre, comparando el caucho natural con el caucho natural de diente de león, eran todas comparables. En cuanto al guayule, el proceso de obtención es mucho más complejo que el del caucho natural, donde simplemente, pues, hacemos la incisión en el tronco, sacamos el material, coagula, y luego se seca. En el caso del guayule, pues, necesitamos una serie de etapas diferentes, o más, digamos, menos sencillas. Hay que triturar la planta, hay que extraer con solventes, parte del caucho y parte de una resina, que también está incluida, y luego eliminar las impurezas. Aquí en la foto ven claramente, pues, bueno, esa leche blanquecina que sale, pero que sale de las raíces, ¿no?, del tronco como en el ebeas. También con este guayule, pues, puedo mencionar un ejemplo de, digamos, una iniciativa exitosa del grupo de Firestone, donde desarrollaron neumáticos para fórmula I. Y, bueno, claro, en lo que es la estrategia de renovar, no solamente debemos considerar el caucho, sino todos estos otros aditivos que también se añaden a la formulación para desarrollar o para fabricar un neumático. Los rellenos y cargas, pues, son un componente importantísimo. Hoy por hoy, pues, básicamente lo que se utiliza es negro de carbono y sílice. Empresas como Michelin han desarrollado dos proyectos de investigación, el Black Cycle, en el cual a partir de la pirólisis de neumáticos usados, conseguían negro de humo, que ellos llamaban negro de humo verde. O el proyecto White Cycle, donde, pues, incluían fibras de PET recicladas como parte de los tejidos que se incluyen en el neumático. Las empresas Goodyear y Pirelli, pues, también han estado trabajando en el desarrollo de sílice a partir de cáscaras de arroz. Y en el sector de los plastificantes, también un componente importante en una formulación de neumáticos, pues, empresas como Bridgestone, Goodyear y Firestone, han intentado, pues, sustituir los plastificantes convencionales por algunos plastificantes derivados de aceite de soja, o la empresa Yokohama, a partir de cáscara de naranja. Sin embargo, pues, también hay unos desafíos. Perdón, ¿sí? Sí, perdón, te interrumpo un momento. Estamos viendo la pestañita que dice, que está compartiendo pantalla. Entonces, Pidenci, por favor, puedes ocultarla. Ya. Ya. Pues, bueno, como les decía, pues, aquí también hay desafíos actuales, sobre todo en cuanto a los sustitutos del caucho natural, ¿no? Hay poca información confiable, de tal forma que, pues, la futura producción comercial, pues, está un poco entredicho. No hay estimaciones disponibles, pues, las plantaciones que hay hoy por hoy, pues, no son plantaciones disponibles para, digamos, comercialmente, y entonces, pues, bueno, es difícil hacer estimaciones, ¿no? De cuánto sería el coste al sustituir un caucho natural por un guayule, por ejemplo. Y, pues, definitivamente hay que avanzar un poco más, entender un poco más en profundidad todo lo que son las etapas de lo que es el cultivo y la cosecha de estos, de estos materiales alternativos. Luego tenemos la R de reducir. Aquí lo que buscamos fundamentalmente es reducir el peso de los neumáticos de forma tal que se reduzca el peso total del vehículo. ¿Qué logramos con esto? Pues, si el vehículo pesa menos, pues, de forma indirecta vamos a reducir el consumo de gasolina, también queremos resistir, perdón, reducir la resistencia a la rodadura del neumático, y finalmente, pues, reducir las emisiones de CO2. Aquí a la izquierda les presento un ejemplo de un trabajo llevado a cabo donde, pues, se intentó sustituir el negro de carbono por nanocargas. Al ser cargas de tamaño nanométrico y tener un área superficial muchísimo más elevada, pues, conseguimos mejores, digamos, una mayor capacidad reforzante con un contenido menor. En este caso, en este estudio, lo que se hizo fue sustituir 50 partes por 100 de negro de carbono por 20 partes por 100 de nanotubos de carbono. Y, pues, los resultados fueron altamente positivos. se consiguió un 1,5% de mejora en seco, 6,5% en húmedo, una reducción de peso significativa, y las propiedades finales, pues, eran consideradas aptas para, pues, neumáticos, para carros deportivos y de carrera. Las empresas principales, fabricantes de neumáticos, pues, también están dirigiendo, pues, todos sus esfuerzos y su investigación hacia, pues, esto que llamamos los neumáticos verdes. Bridgeton tiene una línea que se llama Ecopia Tires, Continental Eco Plus, Firestone Fuel Fighter, y Michelin X1. Con lo cual, pues, ven que las grandes industrias, digamos, las grandes empresas, las empresas referentes del sector de neumáticos, todas están apuntando a, pues, fundamentalmente reducir emisiones de, CO2 en, cuando se, digamos, se utilizan estos neumáticos. Obviamente, el desafío, ¿cuál es? Pues, el que haya trabajado con neumáticos, lo conoce bien, es el triángulo mágico de los neumáticos. Tenemos que, por supuesto, queremos reducir el consumo de CO2, queremos reducir el consumo energético, pero tenemos que considerar también que, pues, las otras, los otros vértices del triángulo mágico, también tenemos que tenerlos, digamos, optimizados, ¿no? Entonces, de nada sirve reducir el consumo de gasolina, o reducir la resistencia a la rodadura, si, pues, eso va en detrimento de lo que es el agarre en húmedo o la resistencia a la oración. Con lo cual, pues, esto sigue siendo un desafío importantísimo en la industria de neumáticos. Luego tenemos la R de rehusar o reutilizar. En este caso, pues, la estrategia a seguir es una estrategia que se ha seguido durante muchísimos años en el sector de neumáticos, que es el reencauchado o recauchutado. Aquí les he puesto unas cifras que he conseguido de un informe de Bridgestone, donde nos dicen a grosso modo que cualquier neumático, o bueno, que el número de ciclos de reencauchado en el sector de neumáticos es de tres veces o más. En el sector de vehículos para pasajeros de dos a tres veces, en camiones de cuatro a ocho, y en aviones hasta incluso catorce veces se pueden reencauchar las bandas de rodamiento. Ese informe también nos dice que 44% de los neumáticos, en operación son reencauchados, que un 90% de las grandes flotas en Estados Unidos usan reencauchados, y eso, pues, al final se traduce en unos 15 millones de neumáticos reencauchados anualmente. obviamente pues también podemos reusar neumáticos en otras aplicaciones donde pues las exigencias sean menos demandantes, lo podemos utilizar como barreras protectoras, en parques, en proyectos de arte, en co... en... en... ¿cómo se llama? bueno... nada... como aislantes en edificios, y bueno, un sinfín de aplicaciones en las cuales pues se puede hacer uso de las propiedades que tiene el caucho una vez desechado de su aplicación final que era pues la aplicación en el vehículo. luego tenemos la R de reparar que es quizás una de las más... bueno, interesantes desde el punto de vista de la investigación, ¿no? y ese sobre todo en lo que yo estoy trabajando hoy por hoy. no solamente un neumático debería ser capaz de repararse, o lo ideal es que cualquier pieza de elastomérica, sea una manguera, sea una junta, sea una banda transportadora, se pudieran reparar, ¿no? con este sentido pues si el material es capaz de repararse, pues su vida útil estaría... se vería prolongada, ¿no? y de eso va la autorreparación. normalmente pues la estrategia tradicional en el desarrollo en el campo de los materiales, en materiales en generales, era siempre tratar de conseguir materiales cada vez más resistentes, eso lo podemos ver como digamos esquematizado en la gráfica de la izquierda, tenemos un material normal que es la gráfica azul, la curva azul, pues un material más resistente es la curva verde en la cual pues su desempeño se ve mejorado, y probablemente su vida útil podría ser prolongada ligeramente, pero igual ese material iba en algún momento iba a fallar. la estrategia de autorreparación lo que busca o lo que buscamos con este campo de investigación es recuperar funcionalidades perdidas o funcionalidades o propiedades extendiendo la vida útil. si ven, eso lo podemos representar en la curva, en la gráfica de la izquierda con la curva roja, y vemos que pues el desempeño no necesariamente es lo que siempre habíamos buscado, aquí lo que estamos es rompiendo con ese paradigma, y lo que nos interesa es no que el material se desempeñe mejor, sino que su vida útil sea muchísimo mayor y que tenga varios ciclos de vida útil. ¿Qué es lo que pasa? Que pues esto pone de evidencia un compromiso que es inevitable en todo este campo de la autorreparación, que es digamos el compromiso que existe entre desempeño y reparación, y sobre todo ese compromiso es muy evidente en el campo de los cauchos vulcanizados. ¿Por qué? Porque para nosotros tener un buen desempeño en líneas generales, nosotros necesitamos un material que tenga una densidad de entrecruzamiento elevada, una rigidez y una red de enlaces irreversibles, mientras que para reparación nosotros necesitamos que haya movilidad, que los enlaces sean reversibles y que haya interdifusión de cadenas, con lo cual estos dos conceptos son antagónicos, mientras uno sube el otro baja y ese es el gran desafío en el campo de la autorreparación. De manera esquemática pues imagínense que tenemos una red entrecruzada de cualquier elastómero, ocurre un daño físico, las cadenas se rompen y quedan extremos de cadenas reactivos, aplicamos un estímulo externo que puede ser temperatura, presión, voltaje, y eso promueve la movilidad de las cadenas poliméricas, su interdifusión y rearreglos hasta el punto que pues se vuelven a reformar los enlaces y se repara la red. Lo ideal es que este ciclo daño-reparación pues se repita varias veces. ¿Cómo medimos nosotros la reparación? Pues desde el punto de vista del laboratorio lo que hacemos es que imponemos un daño, bien sea un corte macroscópico, una deformación, una fractura. Las dos superficies dañadas se ponen en contacto, exponemos esa muestra a un tratamiento de reparación que va a consistir en unas determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, y luego medimos lo que se considera o lo que se llama como eficiencia de reparación. La eficiencia de reparación no es más que el cociente entre una propiedad determinada, por ejemplo resistencia a la atracción, en el estado reparado partido por la propiedad en el estado virgen. En la medida que la eficiencia de reparación sea mayor pues más es lo que estamos logrando recuperar y pues el desempeño de nuestro material reparado va a ser más equivalente al desempeño del material inicial. En nuestro grupo hemos trabajado con diferentes mecanismos. Todos ellos son mecanismos que lo que promueven es tener enlaces reversibles en nuestra matriz elastomérica. Hemos trabajado con diferentes cauchos y con diferentes rellenos. Aquí brevemente les voy a mencionar algunos que son los más interesantes para el sector de los neumáticos. En este caso pues trabajamos con caucho natural. La reparación vino dada por reacciones de intercambio de disulfuros. ¿Y por qué? Pues porque justamente esto era una formulación. Lo que queríamos era tratar de simular una formulación convencional donde la gente de vulcanización es el azufre y ver si éramos capaces de conseguir autorreparación. Aplicamos diferentes tipos de daños, daños cíclicos, daños en tracción, daños por fractura y vimos que pues que la reparación era independiente de la escala del daño, pero sí dependía del grado de vulcanización. Otro sistema que probamos fue a través de reacciones de yelsalder. Esto es más un poco un sistema alternativo de vulcanización. Desarrollamos un sistema en tres etapas donde modificamos el caucho natural y conseguíamos, logramos demostrar que pues la reparación empezaba de los planos inferiores hacia los superiores y que conseguíamos un 80% de reparación empleando, pues a bajas deformaciones, empleando un sistema alternativo de entrecruzamiento que no era el convencional de azufre o peroxido. Otro ejemplo pues aquí fue con caucho natural epoxidado y utilizamos como carga óxido de grafeno. En este caso la reparación venía dada por la formación de enlaces de hidrógeno. Probamos dos tipos de caucho natural epoxidado con 25 y 50% de grupos epoxi. Evaluamos diferentes contenidos de peroxido como agente de vulcanización y lo interesante aquí fue que logramos que el material se reparase en un 80% a temperatura ambiente, lo cual es un logro importante porque esto lo que significa es que no había necesidad de aplicar un estímulo externo, no había necesidad de aplicar temperatura para que el material se reparase. También pues el caucho LSBR, pues considerando los neumáticos, aquí pues evaluamos diferentes con relaciones acelerante-azufre y también optimizamos las condiciones a las cuales se llevó a cabo la reparación. Lo ven en el gráfico de la derecha. empezamos con 70 grados como protocolo de reparación y conforme fuimos subiendo la temperatura llegamos hasta un 100% de reparación. Esto lo que significa es que el material después de haber sido dañado y haber sido sometido, sin mal no recuerdo, eran tres horas a 130 grados, era capaz de recuperar en su totalidad su resistencia a la atracción. Obviamente pues reparar también implica, esta estrategia también implica unos desafíos y unas limitaciones, es un campo de investigación que está creciendo, cada vez es más atractivo a nivel industrial, sin embargo pues los cauchos autorreparables todavía están un poco lejos de ser aceptables para su uso en la industria del neumático, porque pues su resistencia mecánica es aún un poco, está por debajo de lo que nos exigen para la industria del neumático. Una forma de tratar de compensar esto es pues añadiendo cargas de refuerzo o combinando diferentes estrategias de reparación, que pues obviamente pareciera que es el camino a seguir para mejorar el rendimiento mecánico sin comprometer su capacidad de reparación. Ya luego nos vamos a recuperar, en este caso pues los esfuerzos hoy por hoy están dirigidos fundamentalmente a lo que es la pirólisis. En el esquema de la derecha pueden ver que pues realmente a través de la pirólisis podemos lograr una verdadera circularidad de lo que son los neumáticos fuera de uso. A partir de la pirólisis podemos obtener digamos tres diferentes materiales que pueden ser reutilizables, o sea los aceites que pueden volver a ser digamos introducirse en los procesos de refinería y obtener petroquímicos, el negro de carbono recuperado a partir de pirólisis que puede volver a hacer lo que es la industria del caucho, o el gas o la porción de gas que se obtiene que puede ser, que puede alimentar lo que es el proceso de pirólisis como tal. Entonces pues definitivamente es un proceso verdaderamente circular. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la implementación a gran escala todavía pues tiene limitaciones, falta de capital, una producción limitada, la baja demanda de esos productos secundarios de la pirólisis, y también pues el marco legal está un poco, no está muy claro que digamos, no se distingue entre lo que es la pirólisis y la incineración convencional. Y ya luego pues la última R sería la R de reciclar, aquí también pues les voy a mencionar un poquito lo que hemos hecho nosotros aquí en el grupo de investigación, hemos añadido polvo de desechos de neumáticos, GTR, a diferentes matrices, ¿no? Desarrollamos un protocolo de disminución del tamaño de partícula de esos, de ese polvillo que nos entregaban o esos de esas, sí, eran como pellets de GTR. Desarrollamos este, optimizamos un proceso de molienda criogénica y como ven en la gráfica de la derecha, logramos disminuir el tamaño de partícula promedio de 100, de 1000 micras a 100 micras aproximadamente. Pues evaluamos diferentes protocolos de molienda, número de ciclos, tiempos de ciclos, también a ese polvo, esa criomolienda la modificamos con diferentes agentes químicos, le hicimos tratamientos con ácido sulfúrico, ácido nítrico, combinaciones, de manera de ver si pues teniendo diferentes grupos funcionales en la superficie del polvo, podíamos mejorar o incrementar las, digamos, las interacciones con la matriz elastomérica y también pensando en tener un mejor comportamiento ante la autorreparación. También evaluamos lo que es el triángulo neumático, el triángulo mágico, y con una formulación de SBR comparada con una de SBR con 10 partes de este GTR modificado, ¿no? Veíamos que el agarre en húmedo prácticamente no se modificaba, la resistencia a la rodadura bajaba un poco, lo cual era beneficioso, y en el, digamos, en el tercer concepto del triángulo mágico, lo modificamos en el sentido que en lugar de medir la resistencia a la abrasión, pues que nos da una idea de lo que es la vida útil, eso lo, digamos, lo modificamos considerando lo que era la capacidad de autorreparación. Y, pues, conseguíamos valores del orden de 75%, con lo cual, pues, era un material altamente interesante desde ese punto de vista. Otra cosa que hicimos fue ver qué sucedía si ese polvo de desechos de neumáticos lo desvulcanizábamos. Lo desvulcanizábamos por diferentes técnicas, básicamente por criomolienda o por waterjet, por inyección de chorro de agua, y vimos que en cualquier caso, independientemente de la naturaleza y del origen de ese desecho de neumático, en el momento que desvulcanizábamos nuestro material, sus propiedades mecánicas mejoraban, y no solamente que mejoraban las propiedades mecánicas, sino que también la eficiencia de reparación se veía mejorada, lo cual fue un gran hallazgo, porque, pues, si recuerdan de las primeras diapositivas, les decía que estas dos propiedades eran antagónicas. Normalmente, cuando una sube, la otra baja, y en este caso, añadiendo desechos de neumáticos desvulcanizados, pues, logramos mejorar de forma simultánea tanto las propiedades mecánicas como la eficiencia de reparación. Y ya luego, pues, lo último que hemos hecho es también, pues, llevar a cabo un análisis de ciclo de vida, porque, pues, todas estas estrategias, pues, suenan muy bonitas, pero había que ponerle números, realmente cuantificar y ver si realmente tenía sentido desde el punto de vista ambiental todo esto que estábamos haciendo. Entonces, llevamos a cabo un estudio de un SBR cargado con desechos de neumáticos, y optamos por ver la viabilidad de fabricar estos soportes marinos, estos, no sé cómo se dice en español, pero bueno, si ven el dibujito, ahí lo tenéis. Entonces, comparamos una formulación convencional de SBR, una formulación de SBR autorreparable, y una formulación de SBR autorreparable, reenforzada con desechos de neumáticos. En el caso de la formulación autorreparable, que, pues, sabíamos que tenía un porcentaje de reparación elevado del casi 70%, con lo cual, pues, inicialmente estábamos muy contentos. Sin embargo, pues, a la hora de calcular, de determinar la huella de carbono, nos dábamos cuenta que el consumo energético y la huella de carbono eran elevados, con lo cual, pues, a pesar de que estábamos, digamos, ampliando el ciclo de vida de este material, pues, la huella de carbono era considerable. Ya luego, entonces, intentamos ver, cuantificar qué pasaba cuando añadíamos el GTR. Cuando añadíamos el GTR solo, pues, las propiedades mecánicas mejoraban, pero la eficiencia de reparación era muy pobre y el consumo energético también era elevado. Cuando añadimos el desecho de neumático, pues, también nos sucedía que las propiedades mecánicas eran maravillosas, pero no se reparaba también y el consumo energético también era elevado. Sin embargo, cuando el polvo de neumático lo modificábamos químicamente, en particular con ácido sulfúrico, las propiedades mecánicas crecían muchísimo, la eficiencia de reparación también se veía favorecida y tanto la huella de carbono, digamos, en los equivalentes de CO2 como el consumo energético disminuyen. Con lo cual, pues, después de haber probado cuatro sistemas diferentes, llegamos a uno donde no solamente, pues, el desempeño mecánico era favorable, sino que también desde el punto de vista ambiental también habíamos conseguido ser exitosos. Y, pues, bueno, ya para resumir, pues, aquí les he comentado un poco las diferentes estrategias que se están llevando a cabo. Sin duda, pues, los neumáticos van o los fabricantes de neumáticos van por el buen camino hacia lo que es el modelo de economía circular. Obviamente, para lograr un verdadero éxito, estas siete ERs deben considerarse desde diferentes perspectivas, no solamente, pues, la científica, sino también la industrial y la comercial. Y para que realmente, pues, al final tengamos éxito, pues, es necesario combinar diseño, materiales e ingeniería y, pues, que se lleven a cabo acciones conjuntas entre lo que es la industria, los científicos y todo lo que son las instituciones reguladoras. Y ya, pues, para terminar, pues, agradecer a las diferentes, los diferentes entes que nos brindan financiación para proyectos y para que nuestra investigación se lleve a cabo. Y, por último, el Ministerio de Ciencia e Innovación Universidades de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Comisión Europea a través de sus programas de Marie Curie, la Comunidad de Madrid y, por supuesto, todos los estudiantes de máster, de doctorado y, pues, investigadores que trabajamos en el grupo. Y ya para, pues, concluir, los invito a el Congreso, la 9ª edición del Congreso Internacional de Materiales Autorreparables que se va a llevar a cabo ahora aquí en Madrid en junio 24 al 26, que, pues, si alguno está interesado, pues, en esa dirección, pues, se pueden encontrar toda la información. Que tenemos un plan de actividades y de charlas que es realmente muy merecedor de venir a escucharlos. Y, pues, nada, muchas gracias. Vale, en verdad, muchas gracias por tu presentación. Mucho tema. No sé si de pronto en este momento vamos a habilitar, digamos, el espacio para realizar las preguntas para que puedan participar, pues, con la manita. Pero ya previamente, Misa y Villa había planteado ciertas preguntas. Entonces, pues, te las voy a formular una por una o... Son tres, generalmente. Sí, dime. Listo. Pues, la primera dice, para las llantas OTR se usa el mismo tipo de activo usado en las llantas normales y respecto a este tipo, ¿conoces alguna iniciativa de llantas verdes? Eh, me puedes, me puedes repetir que no te oí, Aleida, porfa. Sí, sí, qué pena. Para las llantas OTR se usa el mismo tipo de aditivos. Para las llantas que, es que, es que te oigo como con... Si quieres, yo te ayudo. Sí, a ti sí, a ti sí que te oigo bien. Eh, dice la pregunta, para las llantas OTR se usan el mismo tipo de aditivos usados en las llantas normales. Eh, pues, mira, no lo sé. Probablemente sí, es, digamos, es... Variarán las, las, las formulaciones como tal en función a las, a las, eh, al desempeño final, ¿no? O sea, hay sistemas de vulcanización diferentes, hay contenidos de aditivos diferentes. Eh, pero, yo te puedo decir que, pues, dependiendo de la función final del, del neumático, pues, la formulación va a variar, sin duda, sin duda alguna. Eh, no es lo mismo, a la vez también, no es lo mismo una formulación para un neumático de camión que para un neumático de, de vehículo convencional. Listo, aquí hay otra pregunta que dice, ¿es posible reducir la generación de microplástico? Eh, eh, bueno, a ver, eso es otro tema. Eh, aquí estamos hablando de, de cauchos, pero sí, eh, hay, hay, hay un, un gran debate ambiental ahora mismo en cuanto a que, eh, pues, sí que, por, por efectos de la abrasión, y el desgaste quedan, eh, el micropartícula, no lo llamemos microplástico, pero llamémoslo micropartículas de, de caucho. En la medida que tú, eh, mejores la resistencia a la abrasión del material, pues, eh, sobre todo de un neumático, pues, en principio, el, 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 la generación de esas micropartículas, eh, pues, eh, probablemente disminuya. Listo, aquí hay otra que dice, entre la recuperación mecánica, triturado y posterior uso en otras, y la pirólisis, ¿cuál resulta mejor opción para recuperar las llantas, o de qué depende? Repítemela, ¿entre, entre qué y qué? Entre la recuperación mecánica y la pirólisis, ¿cuál resulta mejor opción para recuperar llantas, o de qué depende? Es que, pues, bueno, darte una respuesta así muy puntual es complicado, eh, es decir, a través de la, de la pirólisis es un proceso, es lo que acabo de mencionar, es un proceso mucho más complejo, pero, pues, obtener diferentes componentes secundarios que podrían reutilizarse. En la recuperación mecánica es el, es el triturado completo, entonces, pues, dependerá de, del uso final que, que tú le quieras, la disponibilidad de equipos que tengas, eh, o sea, depende de, de muchas cosas. En todo caso, las dos alternativas son, son viables, ¿no? Bueno, qué pena. Preguntan desde el chat, ¿por qué es tan complicado el proceso de reciclado de caucho comparado con el de plástico? Eh, bueno, como lo, lo mencioné, normalmente en los cauchos tienes una red entrecruzada, eh, que es estable con la temperatura, que no se puede, digamos, el material no funde, eh, sino que simplemente se degrada. En cambio, eh, en, en, en el caso de los termoplásticos, como, o las botellas de agua, por ejemplo, por decirte un ejemplo, eh, ese material lo puedes reutilizar una y lo puedes reciclar una y otra vez, porque lo puedes fundir y lo puedes volver a formar, digamos, a, a, a moldear. En el caso de los, de los, de los, de los cauchos, de los elastómeros, al estar entrecruzado, ese material no lo puedes refundir, por llamarlo de alguna manera. Eh, justamente, eso es lo que se busca con, eh, pues, la, la estrategia de la reparación, tener enlaces que sean reversibles para que puedas repararlo y reutilizarlo o reciclarlo. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice que, en su opinión y basada en su experiencia, ¿cuál hoy en día sería uno de los productos, pieza o elemento a producir que mejor se adapta al reciclaje de cauchos? Uf, pregunta complicada. Eh, pero bueno, nuevamente, no hay una única, no hay única, única respuesta. O sea, va a depender, eh, qué tan eficiente seas, eh, reciclando el material, eh, y qué prestaciones quieres en la pieza final. Eh, porque hoy por hoy, el neumático como tal, como tal, como lo tienes hoy por hoy, no se puede reciclar. Entonces, no puedes pensar en utilizarlo en la misma aplicación. Pero a lo mejor, pues, algo de los desechos de neumáticos, como es el GTR, sí que lo puedes usar en, por ejemplo, en correas transportadoras. Eh, o a lo mejor en un neumático de bicicleta, donde las prestaciones y propiedades, eh, necesarias no sean tan demandantes como las de un neumático de un avión, por ejemplo. Eh, pero es que no es, esto no es uno más uno, es igual a dos. Eh, es que hay muchos factores que, eh, que, que afectan y que, que influyen en la, en, digamos, en el, en el componente final. Listo, perfecto. Creo que ya no hay más dudas. No sé si Paola todavía nos acompaña y quiere dar algún comentario final, o de pronto, ¿desde acoplásticos? Eh, sí, ahí espero que me escuchen bien, ahí. ¿Sí o...? Sí, 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 te escuchamos. Listo. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo, ya hemos finalizado la reunión. Eh, no sé, Marianela, si igual las personas que... puedan tener más preguntas, te puedan escribir a tu correo. Eh, sí, sí, sin problema. Listo. Entonces, compartiremos a través de correo electrónico a los correos que registraron en el formulario de inscripción, el correo de Marianela, la presentación realizada y la grabación de, de webinar. Eh, yo creo que eso es todo por ahora. Nuevamente, muchas gracias, Marianela, por tu tiempo, por la presentación. Yo creo que es algo que, que, pues, digamos que es de interés, ¿no? Como para distintos actores en este momento. Eh, y, nuevamente, muchas gracias a Marianela. Bueno, gracias a ustedes. A todos por la asistencia. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Marianela, y a todos. Les deseamos un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.